Un empate que ha cedido el Jerez en lo que va de temporada en su fútbol de Chapin ante un poliejido que ha sabido aprovechar una de sus dos ocasiones de gol para llevarse un punto. Esta es una primera acción de peligro a cargo de Alex Heijó, que se lo venta bien Quique. La notación en el primer tiempo para Keiko no acierta con su remate cuando se cantaba el gol. Insistían los hombres de Alcarap y de nuevo va a ser Alex Heijó el que disponga de una oportunidad. El poste y la posterior acción del poste del visitante salvan el tanto. Salió fuerte la segunda mitad del conjunto local. Este disparo de Castaño lo detiene de nuevo el portero visitante. Y en el minuto 16 se va a lograr el primer gol para el conjunto del Jerez. El disparo de Sergio de Cot hace inútil la estirada de Quique. La alegría del canterano y su remate por bajo que llega al fondo de la portería. Reaccionó el Poli Ejido a raíz de encajar el tanto. Y en el minuto 26 va a lograr la igualada con este lanzamiento del portugués calado. Su disparo sorprende a Julio Iglesias. Un gol que valió un punto. Al final alegría en los jugadores ejidenses y reparto de puntos en Tejeret y Poli Ejido. Ponerse en el lugar del otro para ver las cosas de otra manera. ¡Hasta la próxima!